¡Largaron el premio! ¡Buen envión! Sale rápidamente a hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 9. Estira la cabeza de Betaca sobre el 6. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 1. Más atrás lo hacen apareados, el 2, el 5, el 7. A dos largos, el 3, el 8. Cierra la marcha, el 4. Descontraron los primeros metros de la prueba. Comanda las acciones, el 6. Estira cuerpo escaso de Betaca sobre el 9. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 1. Más atrás lo hacen apareados, el 2, el 5, el 7. Viene ganando terreno desde el fondo, el 8. Más atrás lo hacen 3, cierra la marcha, el 4. Los participantes de la segunda carrera del premio. ¡Buen envión! ¡Hacen el ingreso! ¡Al tiro derecho final! Último, 350 metros de carrera sin tensa, la lucha por la primera ubicación. Comanda las acciones, el 6, que 30 es la escapada. Estira pequeña, Betaca sobre el 9. Y en larga carga por el centro de la pista, viene ganando terreno el 8. Último, 250 metros de carrera sin tensa, la lucha por la primera ubicación. Pasa a comandar la carrera por el 8, la lucha por la pista del 8. Estira pequeña, Betaca sobre el 2, que se pinta por el 8. Y va decididamente, busca el puntero. Pocos metros para el disco. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Domina el 2. Pequeña, Betaca sobre el 8. En tercer lugar el 9. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!